Yo dormía, asoma y esto a la cuna, a la hora que se caía, vete que me diga, no me diga nunca, no me diga nunca, que bonita es mi niña, que no se vaya nunca. Por eso quiero recordarte, aquello momento que viví junto a ti, por eso quiero recordarte, que en base de lo que pase no me olvido de ti, no me olvido de ti. Sé que tendrás que llorar, pero la vida si que quiera no lo quiera, tendrás que hacer mi vida, irme de tu vera, tendrás que ser a volar. Por eso quiero recordarte, que en base de lo que pase no me olvido de ti, no me olvido de ti, No me olvido de ti, sé que tendrás que llorar, pero la vida si que quiera no lo quiera, tendrás que hacer mi vida, irme de tu vera, tendrás que ser a volar.